Ya no sé Ya no sé Cómo me sientes Cuando te quiero Ya no sé Cómo explicarme Que sin ti me muero Que eres mi alma Y toda mi vida Que si me besas Me moriría Porque te quiero Y siempre he sido tuyo Te amo tanto Yo te lo juro ¡Caché! Quiero decir ¡Sabido! Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Si no estás mi amor Junto a mí ¿De qué me sirve la vida Sin ti? Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Te di mi vida Mi corazón No te cuesta nada Dame tu amor Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Ya no sé Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Ya no sé cómo decirte que te quiero Que te quiero, que te quiero Si no estás, mi amor, junto a mí ¿De qué me sirve rápido sin ti? Ya no sé cómo decirte que te quiero Que te quiero, que te quiero Te di mi vida, mi corazón No te cuesta nada, dame tu amor Ya no sé cómo decirte que te quiero Que te quiero, que te quiero Ya no sé cómo decirte que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No sé cómo decirte que te quiero